Siete veinte minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, y porque no queden impunidad los incendios provocados en esta capital. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el economista Pablo Lucio Paredes, académico, analista, y la economista María Herrera, académica también, les invitamos para analizar la situación económica del país, y también frente a esta situación, la búsqueda de financiamiento en el exterior, y parte de ello en China. ¿Cómo ve ese panorama de la economía ecuatoriana con estos insumos? Economista Pablo Lucio Paredes. Buen día, Pablo. Muy buenos días, un abrazo a todos. a los que nos acompañan en el programa, a la gente que nos escucha, que tiene la amabilidad de vernos y escucharnos. Mira, centrándonos en, primero, en el tema eléctrico, yo creo que es muy claro que hay que encontrar... Hola, María, ¿cómo estás? No te había visto. Creo que hay que encontrar soluciones de corto plazo, que no son las ideales, pero son necesarias, las barcazas, unidades termoeléctricas, reparar las unidades hidroeléctricas que termoeléctricas que no funcionaban, lo que se ha dicho, pedir al sector privado que los excedentes que tenga de autogeneración los venda al sistema. Es decir, en el corto plazo, digamos, de aquí al año próximo, hay que hacer lo que hay que hacer, aunque no sea lo más eficiente, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que mirar hacia el mediano plazo. No sé si la visita a la China tiene que ver con eso, con mirar el mediano plazo en el tema eléctrico. Me estoy centrando en el tema eléctrico. Podemos después hablar de otras cosas, lo cual me parecería que si la visita a la China tiene que ver con el mediano plazo, me parecería un muy grave error, por una razón muy sencilla. El Ecuador necesita, digamos, de otros entre ochocientos y mil millones o más probablemente de inversión en el sector eléctrico en los próximos diez años y después también, pero pensemos en los próximos diez años y eso no lo debe, no lo puede aportar el Estado ni el Estado tiene la capacidad de eficiencia operativa, logística, etcétera. Es decir, en el futuro, como te digo, en el presente inmediato no hay como probablemente, pero en el futuro y el futuro empieza hoy, tiene que haber una mayor participación privada y para esa participación privada tiene que haber, no es el viaje a la China que va a resolver eso, sino cambios legales en el Ecuador y sin ser abogado y conocer los detalles legales, pero yo diría que hay al menos dos temas legales que tienen que ser superados. El primero es lo que dice la ley y creo que incluso la constitución, pero al menos la ley de que la participación privada es marginal porque es el Estado el que tiene que manejar todo el sector eléctrico, entonces no puede ser marginal la participación privada y la segunda, todo el tema de regulación de precios, de tarifas, de a quién se vende, a quién se compra, cómo se compra, cómo se vende, en el cual nuevamente el Estado es el gran, es el gran actor y en particular estas cláusulas que hay, que son increíbles, la verdad, de que en la tarifa eléctrica no se puede recuperar los costos de capital, sino únicamente los costos operativos, lo cual es una locura. Entonces, al menos hay esos dos cambios, participación privada y tema, participación privada abierta y tema de precios y tarifas que tienen que ser modificados, y ese es un tema, como te digo, del futuro, pero el futuro empieza hoy, es decir, esos cambios legales hay que hacerlos ahora. Ahora, a propósito del tema de la crisis eléctrica, que es importante en la situación económica, Pablo, la participación privada debiera facilitarse con estos cambios legales que invocabas, no nos olvidemos que en la Asamblea Nacional, por iniciativa de Ejecutivo, se aprobó un proyecto que lo que lo llamaron no más apagones, y que de alguna manera resultó un cuento para aportar a esta crisis. Mira, eso fue, si mal no recuerdo, en mes de diciembre pasado, creo, Miguel, recordar que aquí probablemente mencionamos ese tema en enero, después de, supongo que no nos vimos en Navidad y en Año Nuevo, sino después comentamos de ese tema, ahí por enero, febrero, y dijimos eso, la ley que se había aprobado no tenía nada importante, no tenía nada importante, en particular estos temas que estamos mencionando, pero no había nada importante en esa en esa ley, y yo creo que estaba vinculado al hecho de que en ese momento, y durante varios meses más, el gobierno no le dio, no le puso urgencia al tema eléctrico, y yo te diría que sí, me parece que el gobierno ha tomado un sentido de urgencia en los últimos tres, cuatro, tres, cuatro meses, pero en todo caso, como te digo, en el corto plazo hay que hacer lo que hay que hacer, aunque no sea lo ideal, pero en el mediano y largo plazo hay que preparar una participación privada sólida, como existe en muchas partes del mundo, ahora mismo creo que es en el universo, si no me equivoco, hay un artículo de Gabriela Calderón de Burgos, donde ella recuerda que la primera concesión importantísima, no importante, sino importantísima, que fue que fue hecha en el Ecuador, fue la de la de Melec, ¿no? De la empresa eléctrica en Guayaquil, y que eso duró cincuenta o sesenta años o poco más. Dice en el artículo historia del sector eléctrico de mil novecientos veinticinco al ochenta mil novecientos veinticinco. Exacto, y y y y y contrariamente a lo que la gente piensa que dice, uy, ¿y cómo funciona el sector eléctrico sin sin la participación centralizada del estado que hace las cosas? Bueno, ahí está mostrando ella un ejemplo y hay muchos otros aquí en Quito mismo, de que las cosas pueden funcionar dentro de un marco lógico y esa concesión permitió que Guayaquil tenga tenga con Melec tenga sesenta, setenta años de un buen sistema y un buen sistema eléctrico. Así es, ese tipo de cosas debemos ir, ¿no? El Melec es un buen ejemplo. No el equipo de fútbol, por supuesto, Miguel, si no me refiero a Está en la lona, está en la lona como la crisis. Así es, el fondo de la tabla. Bienvenida la economista María Herrera, académica. A propósito de los temas que señalaba Pablo Lucio Paredes, ¿cómo enfrentar la situación económica del país? Se habla de nuevos endeudamientos, uno de ellos en China, partiendo de un hecho, la crisis eléctrica que estamos viviendo y que es compleja y como bien decía Pablo, no solo hay que acometer en las urgencias, sino también pensar en el mediano y largo plazo que el país no termina de empezar con enfrentar los problemas estructurales como el cambio de la matriz energética. Muy buen día, María. Miguel, buenos días, Pablo, buenos días. Bueno, yo yo creo que está dicho y volvemos a lo de siempre. La crisis que vive el Ecuador, crisis económico financiera que vive el Ecuador, es una crisis estructural y no acabamos de sentar las bases para que haya una corrección adecuada a esos problemas. A mí me parece que el viaje del del ministro a China es de alguna manera un viaje un poco desesperado en busca de financiamiento que, como dice Pablo Lucio, no tenemos para financiar las hidroeléctricas y entonces nos vemos en la necesidad de recurrir a diferentes prestamistas. Conocemos, por otro lado, que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, después de la relación buena iniciada con Lenín Moreno, también nos ha concedido varios préstamos, pero no olvidemos que somos el cuarto país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, después de Argentina, después de Egipto y después de Ucrania. Y entonces eso nos hace pensar en que nosotros debemos seguir buscando financiamiento. Sin embargo, personalmente considero que si no está mal eso, también habría que pensar en nuevos, en nuevos prestamistas, porque la relación que hemos tenido con la China no es de las mejores. Y esa relación tormentosa, yo diría, porque así la vivimos por mucho tiempo, vuelve a reiniciarse después de una herida abierta que tenemos ahora con el codo Sinclair, donde no olvidemos que estamos en tremendos problemas y que la consideración de que sería la mejor proveedora de electricidad para el Ecuador prácticamente nos ha fallado, prácticamente ha llevado al país un poco, yo diría, a la quiebra en este en este tema, en este sentido, porque recordemos toda la inversión que se ha hecho ahí y que ha sido una inversión no solamente no solamente fallida, sino además con serios problemas ahora por la recesión esta que tenemos, ¿no? Entonces, yo considero que sí, hay que seguir buscando y buscando también en el en en el plazo inmediato, porque eso conviene, porque el país está pagado, porque el país está parado, pero eso no quita lo que hemos venido insistiendo, quienes de alguna manera hacemos opinión económica y en el país, el poner las bases para una repotenciación en en el mediano largo plazo, porque si no, lo que pasa, Miguel y amigos, es que nosotros volvemos a un círculo vicioso de todos los días, de todos los tiempos, que es que vivimos una crisis fiscal, es decir, que nuestros ingresos no alcanzan a cubrir nuestros ingresos, pero no solamente eso, sino que seguimos con un tema de endeudamiento permanente todos los años. El presupuesto general del Estado tiene que abordar financiamiento por ocho mil, diez mil, once mil millones, y eso significa una una situación demasiado difícil para el Ecuador. Entonces, no hemos puesto los ojos en una disminución del gasto, en una cualificación del gasto, en una recuperación del sector productivo, donde nosotros podamos lograr incrementar sustantivamente esos ingresos que nos permitan corregir esa crisis fiscal estructural, y no andar en estos, sí, y de hecho que también, obviamente, ahora la naturaleza nos juega una mala pasada, que no es solamente al Ecuador, sino que es mundial, pero que tenemos que volver a repensar de alguna manera, y claro, hoy es un, además, un periodo muy difícil, porque todos sabemos que se nos acercan las elecciones después de este corto periodo que estamos viviendo, después de la muerte cruzada, pero que que en algún momento debemos sentarnos y de una vez definir la suerte del Ecuador, como dice Pablo Lucio, que no comienza mañana, sino que ya ha comenzado, yo diría, ayer, y que y que es urgente, y que es imprescindible que tomemos las cosas así como son, no inmediatistas, no al apuro, no al susto, sino con con una propuesta, con una propositividad que nos permita ver el Ecuador, pero en al menos diez años a futuro. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿cómo ir a los temas del mediano plazo? Hoy hay que afrontar la situación urgente, el cambio de la matriz energética, tanto hemos hablado de eso, hay una infraestructura que está casi en colapso con centrales hidroeléctricas como la Coca-Cola Sinclair con problemas, una inversión insuficiente que no se ha podido lograr, aquí viene lo que decía Pablo Lucio Paredes, el marco legal que hay que cambiarlo, porque sin ello va a ser, va a resultar difícil solo tapar el parche este momento, y que sigue el problema hasta el próximo estiaje. Sí, y hay que estar conscientes que el tema de Coca-Cola Sinclair se puede volver todavía más grave en un futuro relativamente cercano, digamos, si avanza el tema de la erosión, de la erosión del río, el río que va empujando, digamos, eso puede llevar a una catástrofe en Coca-Cola Sinclair que haría empeorar aún más el problema, por eso mismo el problema del mediano y largo plazo, hay que enfrentarlo, pero como decía María, yo creo que es un tema que desgraciadamente no se da únicamente en el sector eléctrico en el Ecuador, se da en mil cosas, no, mil cosas que tenemos ahí, sabemos que hay que enfrentarlo, pero lo que estamos haciendo es simplemente poner parches para ver cómo, como tú decías María, el año próximo vemos cómo se arregla y el año siguiente veremos cómo se arregla el siguiente y vamos caminando de esa manera y eso no es posible y debemos tener un objetivo como país muy claro que es crecimiento sostenible del 4 a 5 por ciento anual, ¿por qué? Porque el crecimiento es el que genera empleo y ingresos para la gente, no, no, si queremos que la gente, que las empresas, que todo esté mejor, la economía tiene que crecer 4 a 5 por ciento con el magro crecimiento que tenemos actualmente y que en realidad ya tenemos casi desde el, a ratos un poquito más, un poquito menos, que tenemos desde el año 2015, ese magro crecimiento que en términos per cápita relacionado con el crecimiento de la población es negativo, no podemos conseguir estas condiciones, si nos sorprendemos que no hay suficiente empleo, es porque la economía no crece, si nos sorprendemos que no haya suficiente inversión, es porque la inversión y el crecimiento están ligados del uno al otro, si es que vemos penosamente el nivel de migración, de migración que hay del Ecuador, es porque no hay esas oportunidades, entonces la economía tiene que crecer 4 o 5 por ciento y aquí hemos conversado Miguel, hay algunas piezas del rompecabezas que tenemos que ir resolviendo y cuando digo tenemos que ir resolviendo es los ecuatorianos, pero hay cosas que tienen que pasar por el aparato político inevitablemente, hay cosas que se tienen que hacer a través de la política, por ejemplo hablábamos del cambio de la legal en el tema eléctrico, bueno, no es algo que tú, yo, María, la gente que nos escucha podemos hacer, hay que pasar por el proceso político y en algunas cosas también hay que pasar, ¿cuáles son esos temas de fondo que tiene que enfrentar el Ecuador? Bueno, siempre vale recordar, porque además ya mismo en pocos meses se cumplen 25 años, que tenemos un tema estructural importantísimo y positivo en el Ecuador, que es la dolarización, el Ecuador estaría peor, el Ecuador estaría pareciéndose a Argentina si no estuviéramos dolarizados, entonces al menos es una base estructural importante en el Ecuador, pero luego lo decía María, tenemos que enfrentar una reforma de fondo del Estado, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué Estado queremos? ¿Cómo queremos que funcione? ¿Qué ingresos tenga? ¿Qué nivel de gastos? ¿Cómo se vuelve más eficiente? ¿Qué cosas ineficientes eliminamos? Para una reforma de fondo del Estado es fundamental. El tema de la seguridad social, tú sabes Miguel, hemos hablado muchísimo de eso alrededor del sistema de pensiones, del tema laboral, el tema petróleo y minería, el Ecuador tiene un gran potencial en petróleo y minería que no estamos explotando, es más, el petróleo estamos yéndonos hacia abajo en lugar de ir hacia arriba y la minería más más parece que favorecemos en el Ecuador la minería ilegal que la minería legal, el tema obviamente de la calidad de la política, el tema de la seguridad jurídica, ahora el tema de la inseguridad física, digamos así, que es un tema gravísimo en el Ecuador, que yo tengo la sensación que el gobierno trata de enfrentarlo dentro de lo que se puede enfrentar, pero que obviamente es una guerra de largo plazo que es que es complicada. Entonces aquí acabo de mencionar, no sé, seis, siete, ocho cosas y habrá otras más que son indispensables, pero esos problemas de fondo tenemos que enfrentarlo, insisto, yo diría desgraciadamente, buena parte de las soluciones pasan por decisiones políticas y la política en el Ecuador desgraciadamente es cada vez peor. Claro, uno de esos escenarios es la Asamblea Nacional, Pablo, y ahí vemos que no acompaña a la solución precisamente de los problemas de la economía ecuatoriana. No, la política es el gobierno, la política es la Asamblea Nacional, la política son las élites también en el país, en fin, pero el procesamiento mismo es desgraciadamente acaba siendo un tema de gobierno y Asamblea Nacional y y ahí las cosas no van mejor, las cosas van peor en la política, ¿no? Economista María Herrera, como decía Pablo Lucio Paredes, en estos problemas estructurales, ¿cómo hacer crecer la economía al cuatro o cinco por ciento? Este gran desafío, ¿por qué no puede el Ecuador crecer así? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay muchos, muchos, muchas causas, el problema es multicausal, pero aquí hemos hablado también muchas ocasiones que se da mucho énfasis a la inversión extranjera y es verdad, o sea, la inversión extranjera nos llega si comparamos nosotros con Colombia, con Perú, somos el patito feo de la inversión extranjera en el Ecuador. Sin embargo, yo personalmente he insistido muchísimo en la inversión nacional, esa inversión nacional que también por falta de seguridad jurídica, por falta de condiciones en el Ecuador no se afinca y nosotros todos sabemos que también, así como llega dinero de fuera, también hay dinero del Ecuador, del ecuatoriano que sale por falta de condiciones, hay falta de incentivos y cuando digo incentivos yo no necesariamente me refiero a rebajas en el impuesto a la renta, ni mucho menos, sino simplemente a condiciones como por ejemplo una ampliación del mercado de valores y del mercado de capitales, donde puedan haber empresas abiertas de capital para que los ciudadanos, cualquier ciudadano pueda tener una cantidad de acciones en una empresa que se fortalezca y una empresa con miras más allá incluso del mercado nacional al mercado internacional. Esos mecanismos son muy extraños para el Ecuador, no tenemos en el Ecuador y es una cosa en la que habría que poner la mira, que algunos gobiernos lo han tocado muy superficialmente, pero que no se llega a concretar. Habría que también trabajar, sí, en esto de las relaciones bilaterales que estamos trabajando, pero poniendo un poco precisamente las condiciones que, o sea, que haya un proceso de negociación como debe ser, o sea, sin que la balanza se incline hacia nuestro país, pero tampoco que se incline al país con el cual se están firmando los acuerdos internacionales. Es solamente, Miguel y amigos, la inversión la que nos va a generar, obviamente la producción, la que nos va a generar ese crecimiento del que estamos hablando y el empleo. El empleo, como hemos manifestado también, no llega ni por decreto, ni porque alguien piensa que podemos, no sé, se nos puede caer del cielo. El empleo va a llegar cuando haya inversión, cuando hayan empresas, cuando haya producción y cuando esa producción pueda ser demandada en el mercado local y en el mercado internacional. Pero un punto adicional al que yo quería añadir hablando de esta crisis energética que tenemos ahora, es que más allá de pensar simplemente, es decir, está bien que pensemos en todo lo que se está haciendo, pero yo creo que habría que repotenciar, porque realmente la inversión en ese tema en el Ecuador es poquísima, en utilizar precisamente también las condiciones adversas de la naturaleza, como por ejemplo, si es verdad que hoy no llueve, pero hace más viento, porque todos nosotros estamos conscientes que podemos utilizar y el mundo ya lo está haciendo, la energía eólica. Y esa energía aquí en el Ecuador está realmente en nada. Creo que en Loja hay alguna algún proyecto que se está haciendo, pero a nivel de país no está explotada. Entonces, yo digo, si el ministro va a China a mejorar estas relaciones bilaterales, a tratar de conseguir dinero que probablemente se va a esfumar en el gasto corriente, que probablemente va a incrementar el déficit y nuestra salida de capitales con el pago del capital y de intereses, podríamos también hacer acuerdos concretos, acuerdos puntuales, por ejemplo, en el tema de la energía eólica. Yo acabo por suerte de venir de Japón ahora y he visto cómo ese país aprovecha sus recursos en todos los sentidos, cómo cuida la naturaleza, cómo aprovecha cada recurso, el agua, la madera, todos los recursos. Y podríamos hacer acuerdos puntuales con diferentes países. La globalización es precisamente el marco que nos permite aprovechar esas coyunturas que antes, hace muchos años, no podíamos hacerlo. Pero sí, sí hay, y comparto plenamente lo que dice Pablo Lucio, en el sentido de que hay, en vez de, en vez de haber acuerdos que faciliten estos sententes que pueden haber en el Ecuador con otros países, todas estas fuerzas que son las que hacen la política, los hacedores de la política, en vez de permitir que el Ecuador avance, generan trabas, generan obstáculos como los que yo hemos visto en los diferentes estamentos de la política nacional. Entonces, eso es un problema que de momento creo que ni yo ni ustedes estamos en capacidad de corregirlo, ni siquiera de poder, de poder de alguna manera indicar soluciones, porque se han recurrido a acuerdos o a consensos mínimos, se solicitan consensos mínimos, y cuando eso trata de consolidarse, hay una fuerza que impide, hay una asamblea que no aprueba, hay un gobierno que hace diferentes actuaciones con otros poderes, y todo queda en nada, y el Ecuador sigue perdiendo. Entonces, yo creo que también he de reclamar una reacción más potente, más fuerte de la ciudadanía. Pienso que la ciudadanía hoy se ha vuelto en un ente pasivo, observador, que me importista, donde nosotros no aplicamos la fuerza que debemos aplicar. Es decir, yo veo que años atrás la ciudadanía tenía como más peso, como más poder para reclamar de alguna manera en las calles o mediante reclamos fuertes para enderezar un poco ciertas conducciones del gobierno. Pero hoy la ciudadanía se ha vuelto, nos hemos vuelto pasivos, yo creo que pueden haber razones, pero también hay razones para impedir que el país en el cual vivimos y el país nuestro pueda irse al despeñadero, como estamos viendo que se está yendo, porque cada vez estamos diciendo que si es que el país no adopta estas soluciones en el mediano o largo plazo, podemos estar hablando de un estado fallido como el que se vería venir y que sería muy lamentable. Y lo último, que si efectivamente no fuera por este proceso de la dolarización que venimos lucrando, digamos, socialmente de alguna manera, pues ya nuestra situación no sería la que estamos colocando. Sería muchísimo peor y y por último tenemos que explotar eso que nos da una una ventaja comparativa, competitiva a nivel regional, porque es verdad, porque no tiene Colombia, eso no tiene Perú, no tiene Argentina, y nosotros gracias a Dios tenemos. Economista Pablo Lucio Paredes, en el marco de la crisis eléctrica que vivimos hoy, no sólo lo que ustedes nos han ilustrado, el tema matriz energética, la infraestructura, la inversión suficiente, el marco legal actualizado, también aquí hay corresponsabilidad, además de los sectores políticos, por ejemplo, el sector privado, promover el uso responsable y eficiente de energía con tecnologías avanzadas, el tema de la academia, y digo en general, la universidad ecuatoriana está un poco desentendida de estos grandes problemas del país, digo en general, porque si hay universidades que se preocupan con sus investigaciones, la ciudadanía también, adoptar prácticas de consumo energético responsable, los municipios a pretexto de autonomía viven otro mundo, ¿Cómo también involucrar a estos sectores, Pablo? Sí, sí, mira, el tema eléctrico, igual que todos los demás temas, como decía antes, la solución es de todos, es de las élites, que no son sólo élites políticas, sino diversas, pero al final, en ciertas cosas, esto pasa inevitablemente por decisiones a nivel de gobierno y de asamblea que tienen que hacer cambios, los cambios que decimos en el sector eléctrico, uno puede decir tiene que haber participación privada, los privados pueden decir, ok, si nos dan buenas condiciones, vamos a participar, pero si no hay el cambio en la ley, simplemente no se puede, no se puede avanzar, en otros casos hay trabas de orden burocrático, ¿No? En el sector, por ejemplo, petrolero y minero, tiene que haber diversas aprobaciones estatales, que son ciertamente excesivas, y que estoy seguro que son excesivas porque que permiten generar poder y corrupción, pero en todo caso, tiene que, por ejemplo, haber las aprobaciones ambientales, y uno sabe que las aprobaciones ambientales están represadas y duran una eternidad, este es un tema de ineficiencia, pero también me parece a mí que es un tema, digamos, de, ¿Cuál es la palabra correcta? Digamos, de mando, de poder, es decir, el gobierno, el presidente, la gente debería sentarse con los que hacen esas aprobaciones ambientales, y decirles, hagan el favor de trabajar, ser eficientes, y no pueden demorarse meses de meses en hacer una aprobación, ¿No? Pueden ustedes poner objeciones, pueden poner su punto de vista, está muy bien, pero tienen que hacerlo de manera eficiente, entonces, yo creo que hay temas legales y también temas de funcionamiento operativo del estado ecuatoriano, donde alguien tiene que empujar a que las cosas, a la causa se hagan, ¿No? Ahora vamos de inversión, y María dijo algo que yo estoy 100% de acuerdo y me parece muy importante, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, la inversión privada nacional representa mucho más que la inversión extranjera, lo cual no quiere decir que no sea importante la inversión extranjera, pero en todas partes del mundo, probablemente estoy diciendo una cifra en orden muy general, la relación es 80-20, no, 80 nacional y 20 extranjera, en el mejor de los casos, entonces, hay que empujar la inversión privada, ¿Cómo se empuja la inversión privada? Poniendo reglas del juego, ¿No? Reglas del juego que permitan a la gente de una manera mucho más autónoma, mucho más libre, con menos condicionamientos, ¿No? Poder invertir, ese es un tema fundamental, también decía María que no necesariamente es a través de rebaja de impuestos, estoy 100% de acuerdo, yo siempre he tenido y lo he dicho una filosofía muy clara en esto, tiene que haber impuestos razonables que se apliquen por igual a todos, punto, eso debería ser la esencia de la política tributaria, impuestos razonables, en el que se aplican por igual a todos, porque hay exoneraciones, hay ventajas, hay cosas por aquí, la ley no sé cuál que le dio una ventaja a este, una ley no sé cuántos que le dio la ventaja al otro, en fin, hay mil, mil juegos por ahí, ¿No? Debería ser un sistema, entonces no hay que pensar, es que yo le doy 20 años sin impuesto a la renta para que él invierta, no, si una persona no encuentra un inversionista, no encuentra reglas del juego, no encuentra seguridad jurídica, tiene un altísimo riesgo país y una serie de cosas, por más que tú le elimines el impuesto a la renta, no va a invertir, no, sea extranjero o sea nacional, buenas reglas del juego, impuestos razonables que se apliquen a todos por igual y tener un sistema tributario sencillo, esos son el tipo de cosas fundamentales, también obviamente es fundamental para la inversión que haya tratados de comercio con el mundo, porque eso te permite invertir pensando no sólo en el mercado ecuatoriano, sino pensando en el mercado internacional y ahí a veces no estamos siempre viendo sólo el mal lado en el Ecuador, pero también hay que ver el buen lado de las cosas, por ejemplo, el sector exportador sigue haciendo un extraordinario esfuerzo, las exportaciones privadas siguen, siguen creciendo, el camarón sigue siendo un estrés a nivel internacional, no sólo por la calidad del camarón, sino por los procesos de investigación, desarrollo, tecnología que hay detrás, lo mismo en otras actividades, entonces también hay que ver lo bueno, ¿no? El sector exportador, por ejemplo, ecuatoriano hace un maravilloso, hace un maravilloso esfuerzo, pero podría ser más si le diéramos un mejor, un mejor entorno, ¿no? Entonces, yo vuelvo al tema inicial, hay siete, ocho, diez temas fundamentales que tenemos que enfrentar en el Ecuador y tenemos que enfrentarlo, como decía María, estructuralmente, a largo plazo, no sólo cómo resolvemos el problemita de aquí al año próximo. Y mientras no enfrentemos esos siete, ocho, diez, o al menos tres, cuatro de esos diez, pues la economía no va a crecer sostenidamente entre el cuatro y el cinco por ciento. Economista María Herrera, la solución es de todos, cierto es que las autoridades, ejecutivo, asamblea, pero también nos involucra la academia, la universidad ecuatoriana, y estos temas que decía Pablo Lucio Paredes, unas buenas reglas de juego, tema impuestos, tema acuerdos comerciales. Bueno, concuerdo plenamente en el sentido de la academia se maneja en este momento un poco fuera del contexto, pero yo diría que eso es también un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Cada cada estamento ahora vive como comúnmente decimos un metro cuadrado, entonces yo hago simplemente hoy una carrera profesional que me enseñe operativamente hacer tal o cual cosa dependiendo de lo que deseamos, pero no involucro eso en una situación macroeconómica del país, en una situación socioeconómica del país, donde veamos más allá de lo que simplemente es ese problema local o ese problema que ahora me compete. Por ejemplo, voy a hablar de un de de una carrera, voy a hablar, por ejemplo, de una carrera del marketing digital, está en plena moda el marketing digital, hay que vender más, hay que hay que promocionar la carrera para que podamos tener acceso a los mercados internacionales, a los mercados locales, pero cómo está, cómo está funcionando el contenido de ese producto del que yo voy a vender, cómo eso, cómo eso involucra a la sociedad, en este caso ecuatoriano, con sus proyectos, con sus beneficios, con sus perjuicios. Entonces yo pienso que sí ha habido un desentendimiento de la academia en ese sentido, en involucrarse en el interior de lo que está sucediendo en la economía nacional, de cómo debería ser manejado realmente desde un punto de vista global y no solamente particular. Entonces creo que sí, sí, sí ha dado un giro ese mirar de la, ese mirar de la academia, pero hay importantes proyectos también para abordarlos en el sentido de que surgen nuevas inquietudes, por ejemplo, a nivel global, como toda una cadena de de proyectos globalizantes que permitan que haya una relación con lo que está haciendo una universidad en América Latina, llamemos en Argentina, por ejemplo, con una universidad colombiana, con una universidad ecuatoriana, de manera que sea una cadena que permita involucrarnos de mejor manera en el contexto local e internacional. Entonces en eso hay que trabajar también, pero eso depende muchísimo ya de 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 cómo se mire y de las diferentes posiciones que tengan, porque también todos tenemos que saber que tenemos hoy muchísimas universidades y que no es desconocido que muchas de ellas se han dedicado exclusivamente a ciertos temas particulares donde pues la educación también se ha convertido en algo no solamente, no solamente con una visión propiamente o per se educativa, sino con una visión lucrativa. Muchas gracias por aportar a este debate, al economista Pablo Lucio Paredes y al economista María Herrera. Solo con gusto, con gusto, Pablo. Si me permites, Miguel, se ha hablado de la academia y yo como director de economía en la San Francisco recibo esas críticas de la manera más, más real y más positiva. Tenemos ciertamente que involucrarnos más, pero también hay que reconocer, lo reconozco como académico y lo reconozco como partícipe en la vida de la comunicación en el Ecuador, que en el Ecuador no logramos hacer pasar los temas a una discusión nacional más amplia, no? Es decir, a convertirlos realmente en temas de discusión nacional. Tú ves el año pasado, bueno, eso fue más a título personal, pero que estuve en la Comisión Ciudadana y Reforma de las Pensiones. Así es. Al final, sí logramos ciertas discusiones, pero por ahí se quedó en el camino, no? Así es. A inicio de este año. Hubo esfuerzos, un esfuerzo, una base para la discusión. Sí, sí, pero te digo, no logramos, no logramos en general estas discusiones permearlas de manera más amplias a la sociedad. Ahora mismo nosotros en enero, febrero, hicimos en la San Francisco una propuesta de cómo sí se podía reducir el gasto público y las cosas también avanzar un poquito, las conversaciones, pero se quedaron ahí. Acabamos de hacer una un estudio sobre el sector eléctrico en el Ecuador. Lo mismo se avanza un poquito, pero se queda ahí. Es decir, una gran dificultad que tenemos en el Ecuador es cómo lograr ampliar las discusiones hacia el país, hacia la política, para poder lo que hemos dicho, profundizar los temas. Yo creo que ahí hay un desafío que tenemos todos, que es un tema, es un desafío complicado, pero importante, obviamente, no? Importante esos esfuerzos y esos aportes que hay que perseverar y ojalá ampliar más. Hay que ampliarlo, lograr ampliar a la sociedad, no es lo que hay que tratar de lograr. Muchas gracias. 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 María Herrera. Miguel, solo un puntito. Hay que reposicionar a la academia, hay que reposicionar a la academia como un ente diseñador, como un ente diseñador y orientador en la sociedad, lo cual los diferentes, el contexto mismo ha hecho que pierda este sentido. Bien, muchas gracias a Pablo Lucio Paredes y a María Herrera. Gracias, abrazo a todos. Muy amables, muy buen día. Siete cincuenta y siete minutos, vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el señor alcalde de Quito, doctor Pavel Muñoz. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM, medios y periodistas.